Recientemente viví como es la experiencia en una cafetería al estilo americano y yo no podía pasar por alto el degustar uno de los mejores cafés del mundo, el café colombiano. En un vídeo anterior tuvimos la oportunidad de conocer y de visitar la empresa de comercialización de café más grande del mundo que era Starbucks. En este vídeo vamos a tener la oportunidad de visitar la franquicia 100% colombiana, la más famosa, la más conocida y es nada más y nada menos que Juan Valdés. Así que los voy a invitar a que se queden hasta el final de este vídeo porque esto va a estar muy bueno y voy a estar haciendo mi comparación personal entre el café Starbucks y el café Juan Valdés. Acompáñenme. Y bueno, quiero, para hablarles un poquito de lo que pedí en el menú, pedimos un latte de vainilla, se pidió un moccasino y se pidió un nevado de arequipe. Para que tengan una idea del valor, del valor de los cafés, pues, y hagan su comparación. En cuanto a Starbucks, el latte de vainilla salió en 7.900 pesos, el moccasino salió en 7.400 pesos y el nevado de arequipe salió en 11.200. Entonces, el nevado es el café frío. Entonces, la cuenta en total, pues, dio 26.500 pesos. Ahí ustedes hagan sus comparaciones en cuanto a los precios del Starbucks. Y si no han visto el vídeo, bueno, les voy a invitar de una vez a que vayan y lo ven. Ahora vamos a hacer la degustación del café. El mío es moccasino, así que lo quiero probar a ver qué tal está y darles mi apreciación personal, por supuesto. Esto está divino. Aunque no me lo crean, sí vi la diferencia inmediatamente entre este café y el café que me tomé allá en Starbucks. Que a pesar de que no son los mismos cafés, a mí que me gusta el café, logro ver la diferencia. Le siento el sabor a café más intenso. O sea, logro apreciar las notas del grano de café como tal. Que sinceramente, en Starbucks, pues, no me pasó. Ahorita que estoy probando este, no es porque en Starbucks vendan un café malo, porque realmente es un café bueno. Pero, les soy sincera, y entre el Starbucks y este, pues, en cuanto a sabor, prefiero el café de Juan Valdez, mil veces. Está muy bueno, en verdad. Qué rico, muy rico. Ahora vamos a probar el café latte. Bueno, este es el cappuccino, el que acabé de probar, que es un café con leche con chocolate. Está muy bueno. Ahora voy a probar este latte de vainilla, que es un café con leche, pero con vainilla. Vamos a ver cómo está. Uy, está muy rico. Y canela, porque se le había echado previamente canela. Uf, con canela sabe brutal, en serio. Demasiado divino, me encantó. No podemos cambiar el café. Y los sueños. Uy, está brutal, en serio. Tienen que, si vienen a tomar café y piden un latte de vainilla, echenle canela. Uf, sabe brutal, así, en serio. Es un toque personal que acaba de recomendarme Freddy, el barista. Vayan a su cuenta, Freddy Mixology. Y esta preciosura que ustedes ven acá, que se ve divina, es un café frío. Un nevado de arequipe con crema chantilly. A simple vista, esto se ve realmente buenísimo. Vamos a ver si está tan bueno como se ve. Uf, está muy rico, en serio. Este es mi café, voy a probarlo, a ver cómo sabe. Sabe bastante rico, la verdad. Está bastante, bastante rico. Brutal. Bueno, yo ahora mismo los voy a dejar con la apreciación de aquel que sabe, del que de verdad sabe, que es Freddy, que es un barista y sabe perfectamente. Así que yo quiero que él me dé su apreciación al respecto. Wow, este café está delicioso. Bueno, desde mi punto de vista, de la experiencia según que tengo con el café, en comparación de Juan Valdés con Starbucks, cuando mezclan el café, pues tienden a tener un sabor menos fuerte. Es un sabor más como a merengada, ¿sí? Se siente más como la mezcla, entonces el sabor del café no es tan fuerte. Mientras que Juan Valdés, aunque en este caso tenemos un latte vainilla, tenemos un mocachino, tenemos un café frío, que son mezclados con otras cosas, siempre se siente presente el sabor concentrado, se siente el sabor del grano de café, o sea, se siente un café fuerte. Entonces, en definitiva, cuando comparamos el Starbucks con Juan Valdés, definitivamente Juan Valdés tiene un sabor 100% más concentrado al café, tiene un sabor más intenso, se siente más las notas del café. Así que para mí, para llegar a una conclusión, me parece que es mucho mejor Juan Valdés, porque se siente el sabor más fuerte. Cuando lo mezclas con otras cosas, nunca pierde la esencia, así que siempre se mantiene presente lo que es el café colombiano, 100%. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Habló el experto. Habló el experto en café. Y yo realmente estoy muy de acuerdo con todo lo que dice. Mi apreciación personal, me gusta Juan Valdés. Me quedo con Juan Valdés, además de que, sí, exactamente, viva Colombia. O sea, estamos hablando de uno de los mejores granos de café del mundo, que es el colombiano. ¿Cómo decir que esto no está divino? Esto está rico. Está demasiado brutal. Ahora mismo nos encontramos en el Juan Valdés del Centro Comercial Santa Fe. A este Juan Valdés fue al que vinimos, pero déjenme decirles que realmente me encanta el ambiente de este Juan Valdés. No sé si todos sean así, pero el de este me gusta mucho. Es un ambiente no solo laboral, porque sí, hay gente aquí laborando. También es un ambiente familiar, es tranquilo y eso me gusta. El ambiente realmente es agradable. Y además de que todo, todo el ambiente está perfectamente condicionado. O sea, tú desde que entras, respiras café. El sitio realmente está ambientado para que, desde que tú pones un pie acá en este local, tú te metas en el mundo del café como tal. Me encanta de que venden todo tipo de café. O sea, uff, muchísimos, incluso muchísima más variedad de la que vimos en el Starbucks al que fuimos. Hay muchísima variedad de café y ya lo podrán estar viendo en este momento en las imágenes. Todo tipo de café y no solamente café, sino que también venden todo tipo de tés. Y bueno, obviamente la calidad del café es un plus. Es un plus a todo eso. O sea, hace un complemento perfecto. Me gusta mucho este sitio. Entonces, en términos generales, para dar una pequeña conclusión aquí. Una conclusión personal, por supuesto. Porque siempre están los gustos, entre gustos y colores. Entre Starbucks y Juan Valdés es que Starbucks te ofrece servicio. Starbucks te ofrece la experiencia desde que tú llegas, desde el momento en el que te personalizan tu taza, con tu nombre, con una frase bonita. Y eso está chévere. Pero si vamos a hablar en cuanto a calidad, definitivamente Juan Valdés, aunque no te ofrece ese mismo servicio o ese mismo estándar que te ofrece Starbucks, sí, te ofrece calidad. Definitivamente calidad en el grano del café. De verdad que se siente y se aprecia de una manera impresionante. Bueno, sí, en definitiva, lo que dijo ella, lo que dijo Fernanda Torres acá, es que Starbucks te vende lo que es la emoción. Ya cuando tú ves un mensaje, ves tu nombre, ves un mensaje personalizado, ellos agregan lo que es lo inesperado. Ya te venden el logotipo, que es una franquicia americana, que es el wow. El efecto wow es lo que te añaden ellos, es lo que te venden. Mientras que Juan Valdés te vende un café 100% colombiano. Te vende calidad de un café. Un café donde nunca se pierden los matices. Así lo combines en un café frío, con arequipe, con cualquier cosa. Nunca se pierde lo que es la esencia, el sabor, los matices del extracto del café puro. Así que definitivamente, Juan Valdés, 100% recomendado para los amantes del buen café. Así es, totalmente. Y así, ¿qué más vamos a decir? Así terminamos este video. Invitarlos a que si de verdad ustedes no saben la diferencia de la que les estamos hablando, pues los invitamos. Los invitamos a probar tanto uno como el otro y así ustedes saquen sus propias conclusiones. Si ustedes ya han visitado las dos tipos de franquicias, que es la de Starbucks y la de Juan Valdés, yo los voy a invitar a que me dejen acá en los comentarios qué opinan ustedes. Yo quisiera saber cuál es su percepción personal. Bueno, nada, así terminamos este video. Muchas gracias. Porque a veces hasta el final no olvides suscribirte, no olvides dejar tu like y tu comentario que te voy a estar leyendo. Bueno. Salud. 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 Salud.